Bien, regresamos de la pausa y en este segundo segmento de 100% Salud vamos a ver la primera parte de los referentes de la salud y los programas provinciales que visitaron esta primera feria de la salud en Marcos Juárez. Nosotros justamente pertenecemos al ministerio, somos Acción Social, nuestra área se encarga de lo que es otorgar prótesis, lentes, audífonos, marcapasos, implantes cocleares, todo lo que tenés ahí, se entrega todo de manera gratuita. Esto es para la gente que no tiene obra social o no tiene escasos recursos, no lo puede comprar, el ministerio que hace lo compra, se lo compra y se lo entrega al médico que lo va a operar, le entrega el material y el médico pone la fecha de cirugía y lo opera. Esto es todo para gente que no tiene, como habíamos dicho, obra social o no tiene plata para comprarlo. Bien, ¿y cómo se tramita desde aquí de Marcos Juárez para llegar hasta allá, hasta Córdoba? Mira, todo trámite se realiza en el hospital público, en este caso que tienen ustedes acá en Marcos Juárez, por entre medio de la asistente social. La asistente social le junta una serie de requisitos que son, por lo general, el pedido médico, informe socioeconómico que te hace, y bueno, hay una serie de documentos más que lo mandan a Córdoba, ya con la fecha de cirugía y antes de esa fecha de cirugía ya sale el material, se viene en este caso a Marcos Juárez. Llega y se le entrega la empresa que gana, porque hacemos licitaciones para comprarle, se lo entrega justamente al médico, el médico revisa el material y si está de acuerdo, opera con ese material. Es un material de primera calidad que justamente las clínicas privadas utilizan el mismo material. Yo pertenezco al Instituto Provincial de Odontología, lo que estamos haciendo es contando las actividades que se hacen en el Instituto Provincial, se hacen todas las actividades, son de lunes a viernes, son gratuitas, hasta hacemos, empezamos con derivación de pacientes, derivación de pacientes, operatoria dental, cirugía, las más simples a las más complejas, se hacen lesiones estomatológicas, luego tenemos prótesis parciales y completas, también son gratuitas en la provincia, y un laboratorio de prótesis también tiene propios, y la parte de prevención y promoción que estamos haciendo en los estantes de las feras, es decir, anticiparnos antes que se produzcan las enfermedades. Una referencia a través de la municipalidad o del hospital regional de aquí de la zona, los tienen que mandar por teléfono o mail y nos avisan cuando nos mandan los pacientes, si es posible, unos días antes para preparar lo que necesiten ellos. Tienen prioridad la gente del interior, se puede sacar turno por teléfono y todo. Nos pertenecemos al departamento de sangre de la provincia de Córdoba, y es muy importante concientizar a la población de la importancia de donar sangre, que es una donación voluntaria, altruista, de repetición. O sea, queremos acabar con eso de los donantes pagos, que son donantes inseguros, son donantes mentirosos. Así que bueno, venimos a invitar a la población de Marcos Juárez, que se lleguen a los servicios de hemoterapia de todos los hospitales para que realicen su donación, y también venimos a darle a conocer que tenemos un banco central de sangre de la provincia de Córdoba, donde todos los hospitales públicos de la provincia de la capital están yendo a donar ahí. Y bueno, incentivarlos para que realicen la donación de sangre, siempre pensando que se puede ayudar al prójimo y que con una donación de sangre se pueden salvar hasta cuatro vidas. Este programa es provincial y, digamos, se genera a través de la 91.13, que es la ley que crea los espacios libres de humo, la prohibición de fumar en lugares cerrados, y por otro lado prevé la asistencia de la gente que tiene adicción a la nicotina. Nosotros formamos parte de estas ferias de la salud porque hacemos la parte de promoción y prevención para que la gente le recomendamos que por lo menos si fuman no lo hagan en los lugares cerrados porque contamina al que no quiere fumar, al no fumador. Especialmente que acudan al neumonólogo o algún servicio de salud si quieren dejar de fumar, que se comuniquen con nosotros con el programa y que estamos en la página web del ministerio si quieren tener más información o alguna orientación. El programa de erradicación de medicamentos ilegales, este es un programa que ha sido creado por el ministerio de salud junto con el colegio de farmacéuticos. La idea de este programa es concientizar a la gente, sobre todo los más chiquitos, de la importancia de adquirir los medicamentos solamente en las farmacias, porque fuera de las farmacias es donde se canalizan los medicamentos ilegales, vencidos, adulterados, robados y corren riesgos importantes para la salud. Esa es la importancia de adquirirlos en las farmacias. Ojo con la automedicación. Ese es un tema muy serio en el que nos estamos habituando mucho a que los amigos, los vecinos, los familiares nos indiquen medicamentos. Eso es muy peligroso para la salud. Siempre recurrir a un médico cuando es una dolencia mayor y si es una dolencia menor que puede ser sanada con un medicamento más liviano, un farmacéutico nos puede ayudar. Simultáneamente a la primera feria de la salud también se realizaba la vigésimo cuarta reunión anual de los referentes de fiebre hemorrágica argentina en la COISPU. Dialogamos con Delia Enría, la directora del Instituto Maestegui de la ciudad de Pergamino. Estamos muy contentos de poder haber realizado en la ciudad de Marcos Juárez, que como ustedes saben ha tenido casos de fiebre hemorrágica argentina en el último tiempo. Esta reunión del Programa Nacional para el Control de la Fiebre Hemorrágica Argentina que coordina el instituto que dirijo, el Instituto Maestegui de Pergamino, pero que integran cuatro provincias con el trabajo integrado de una serie de colegas de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa y también con el aporte del Ministerio de Salud Nacional. La reunión ha sido realmente exitosa. El año pasado no nos habíamos podido reunir a consecuencia de la situación sanitaria que fue difícil y bueno, hacía falta esta reunión para poder organizar las acciones futuras. No es el instituto el que vacuna, sino que cada provincia va a estar comunicándose con el personal a riesgo a riesgo con el objetivo de ver cuándo se inicia la vacunación, que calculamos que va a ser en un mes y medio y lo que pedimos a la población que concurra al llamado de su provincia y de su sistema de salud. En la provincia de Córdoba, la primera vacuna producida por el instituto que dirijo se colocó en Marcos Juárez, una vacuna que se empezó a colocar a partir del año 2008. O sea, el primer lugar fue Marcos Juárez. Lo de los 25 años, esta fue la reunión número 24. El programa tiene más años, es del año 1979, pero tuvo algunos años que no se reunió. Y el año que viene va a ser la 25 reunión anual de este programa. Este ha sido un año con un incremento en el número de casos. Es un año con un incremento en la incidencia de la enfermedad. Eso ocurre por causas naturales, pero bueno, nos tiene que tener alerta de que esta es una enfermedad que bajó la incidencia, no tiene el impacto que tenía antes, pero sigue siendo muy importante. Sí, lo que hablábamos es que los programas de comunicación tienen que tener regionalismo, base local, porque, y a veces es muy difícil cómo llegar a la gente y que ésta capte el mensaje. A veces interesa más lo que transmite un canal de Buenos Aires, que el problema regional, o a lo mejor pasa desapercibido por otra información. Y tiene que haber un trabajo nuestro continuo a fin de ver cómo llamar la atención de aquellos que tienen que estar participando de este programa. Ya seguimos con más recorrido por la Feria de la Salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.